Desde que me va a ver el bol aquí con el señor Roberto Zunández, el que sabe dónde venimos, sabe lo que somos y sabe a dónde vamos. Muchas gracias y estoy libre de preguntas que sean únicas y exclusivamente con el objeto de sumar o de restar. ¿Y cuánto está dispuesto a ceder? O sea, si son 300 millones, ¿cuánto estaría dispuesto a negociar con él? Estamos dispuestos a negociar lo que sea necesario para la ciudad. Nosotros no estamos aquí pidiendo dinero. Nosotros estamos aquí pidiendo que nos den, como ciudadanos, lo más importante que exigimos es una solución. Que se respete nuestros derechos, porque al final también nosotros somos ciudadanos. Y sobre todo, y creo yo lo más importante, que se le transmita esa certeza jurídica e inversionista que está llegando hoy día aquí a Másiclano. ¿Podrían ser servicios? ¿Podrían ser servicios? Podría ser. ¿De servicios? Podría ser en lo que la ciudad realmente pueda hacer.